Oh, oh, yeh, yeh, oh, oh, yeh, 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 yeh Tiene los ojos que me queman Cuando la miro me hago arena Para esquivar su belleza Que me tiene de cabeza, nena Tú tienes los ojos color queman Cuando me mira me congela Ella me condena Para estar siempre con ella, nena, nena Yeh, 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 nena Tú tienes los ojos color queman Cuando me mira me hago arena Ella me condena Para estar siempre con ella, nena, nena Yeh, 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 yeh Porque su mirada a mi me gusta Tiene los ojos que a todos asustan Ella tiene una mirada que me busca Y yo el sueño de llevarla conmigo a la luna Ya Ya Gracias.